El humorista dominicano Kenny Grullón fue dado de alta la tarde del lunes tras permanecer ingresado desde el pasado jueves 12 de abril en el Hospital General Plaza de la Salud del Distrito Nacional a consecuencia de fuertes dolores en el rostro. Grullón, quien conduce el programa Nada que Ver con Noticias, que se transmite por NCDN Canal 37, estuvo aquejado de una neuralgia del trigémino, un trastorno neuropático del nervio trigémino que provoca episodios de intensos dolor en los ojos, labios, nariz, cuero cabelludo, frente y la mandíbula. El propio comunicador fue quien dio a conocer ayer lunes la información sobre su salud a través de su cuenta de Twitter. Desde aquí te deseamos pronta recuperación para que sigas contagiándonos con ese humor que tanto te caracteriza. Y la dominicana Francisca Lachapel comenzó a subir fotografías a las redes sociales agradeciendo su entrada al reconocido programa Despierta América, en donde la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 es oficialmente la reportera del pueblo. A la joven de 25 años y oriunda de Azua le dieron varias patadas en el trasero disque para buena suerte. Francisca ahora forma parte del elenco de talentos de Univision. La suerte está echada y talento hay por demás, aunque el gordo de Molina piense lo contrario. Miguel Bosé reveló en una divertida entrevista que en los hoteles frecuentemente le roban los pantaloncillos, incluso sucios. El cantante se presentó en el programa Ilor Miguero, donde dijo no tengo pantaloncillos en todos los lugares, pero no es una mala idea. Luego los hoteles desaparecen, son fetichistas, luego no sé si quedan sucios o lavados, pero desaparecen, provocando las carcajadas del público asistente al estudio. Bosé vive la mayor parte del tiempo en Panamá para estar más tiempo con sus hijos y, próximamente, iniciará una gira titulada Amor Tour, por varias ciudades de México, América Latina y el mundo. Pero cuántas cosas hay que oír. En los espectáculos, para Noticias 16, Graciela Acevedo.